Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. La Dirección de Educación Especial de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán se complace en presentarles esta temática que a nuestro parecer es de suma importancia y es la evaluación denominada mapa de comunicación. Como ustedes han visto, a lo largo de varios trabajos y varios videos que hemos realizado, siempre ponderamos la comunicación, el identificar las formas, las funciones, los niveles de comunicación que tienen los alumnos con discapacidad múltiple, alguna discapacidad severa u otras condiciones, ya que la comunicación es el punto de partida y es esencial para lograr el aprendizaje y la participación de los alumnos. Para esto, invitamos nuevamente a la maestra Miriam Ruiz Guardia, quien es maestra de comunicación del Centro de Atención Múltiple Oriente Matutino aquí en el Estado. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias. Como siempre, es un gusto saludarle. Y bueno, pues vamos a dar inicio a la explicación de esta evaluación denominada mapa de comunicación. Bueno, el mapa de comunicación es una herramienta específica para evaluar las habilidades comunicativas de determinados alumnos. Este instrumento fue diseñado por María Bob y es una evaluación específica con un enfoque funcional y ese instrumento, además de aportarnos datos relacionados con la comunicación del alumno, también nos permite identificar los gustos, miedos y algunos aspectos familiares a través de las preguntas relacionadas con los sueños. Entonces, en esta evaluación podemos identificar habilidades, intereses, expectativas y este instrumento se basa fundamentalmente en la observación. Entonces, de ahí radica la importancia de la participación de la familia, ya que se realiza un registro de habilidades y conductas comunicativas del alumno, tanto en el contexto escolar como en el contexto de casa. ¿A qué alumno se les puede aplicar? Es un instrumento específico para aquellos alumnos con discapacidad o que no han desarrollado un lenguaje oral o convencional, pero que se observa que tienen conductas comunicativas intencionadas. Esto es muy importante. Es decir, nosotros identificamos a aquellos alumnos que presentan conductas comunicativas intencionadas, no necesariamente convencionales, pero sí intencionadas, como pueden ser un gesto, una mirada o un sonido intencionado. ¿Quiénes participan en esta evaluación? Para la aplicación de este instrumento se requiere la participación de la familia y del personal de la escuela, docente, psicólogo, maestro de comunicación, trabajador social, rehabilitador, asistente educativo, que haya observado, interactuado y sobre todo que conozca al alumno, por lo menos durante un periodo de seis meses. Es primordial que esta evaluación sea realizada con la participación de las personas que se involucran con el alumno. Además de la familia, pueden invitarse a los vecinos, a los amigos con los que el niño interactúa, a lo mejor en su contexto de casa, y en general a las personas con las que el alumno mantiene un contacto frecuente, es decir, personas que le sean conocidas para el alumno. ¿Qué materiales se requieren? Una foto del alumno, cinco figuras, considerando que a cada participante se le asignará tres de cada uno. Estas cinco figuras, cada una de ellas tiene una pregunta. A cada una de estas figuras se va a responder dentro la pregunta que se va a ir indicando. Entonces, materiales es la foto, las figuras de empresas recortadas, considerando que a cada persona que se involucra en esta evaluación, se le va a dar tres figuras de cada una de estas cinco. ¿Cómo se elabora el mapa de comunicación? Para realizar el mapa comunicativo, es necesario que se manejen los conceptos de funciones y formas comunicativas, y su elaboración lleva dos pasos. Uno, la recopilación de datos, y dos, la elaboración del mapa en sí. Para tener en claro los conceptos de las formas y las funciones comunicativas, les sugerimos que revisen la página de educación especial, donde se encuentra este video denominado La importancia de la comunicación y la conversación en la atención de alumnos con discapacidad múltiple o discapacidad severa. Ahí podemos obtener la explicación clara, concisa, precisa y con ejemplos sobre estos conceptos de formas y funciones comunicativas que vamos a ir evaluando y trabajando en este mapa de comunicación. Y bueno, el primer momento es la recopilación de datos. En este primer momento, en la organización escolar, se debe agendar y avisar con anticipación la fecha de la reunión para que asistan las personas involucradas. Previo a la reunión, se debe asignar a un docente quien es el que va a explicar los distintos pasos o las preguntas a responder durante el mapeo, y este funcionará como moderador al realizar las preguntas. Al inicio es importante explicarle a todos los miembros de la reunión que esta actividad es dinámica y que tiene como objetivo compartir lo que sabemos del alumno, así como los sentimientos, las expectativas de todos los participantes, tanto de la familia como del contexto escolar, e ir respondiendo a las preguntas que se van realizando. Aquí podemos observar la fotografía del alumno y el nombre escrito. Esto es parte del material a utilizar durante la recopilación de datos. Y el segundo momento es la elaboración del mapa en sí. La información se plasma en una cartulina o en una hoja donde se coloca al centro la fotografía, como ya lo vimos anteriormente, y alrededor de la fotografía se van a ir colocando las diferentes figuras. Cada figura representa una información detonadora que es la que propiciará que los integrantes expresen su conocimiento sobre el alumno y sus sentimientos. En cada ocasión se le va a entregar a los participantes tres figuras para que escriban su respuesta a la pregunta que se hace. Una por una van a ir escribiendo. Por ejemplo, si la pregunta es la primera, la inicial, la del corazón, donde se le pregunta quién es y cómo es, entonces la persona tiene que responder en esa figura la descripción del alumno. Para dar inicio, se reparten tres corazones a cada integrante. Cada integrante, como he mencionado, debe escribir lo que se le solicita. Y al terminar, se leen y se escogen los que se repitan. O sea, la información que se vaya repitiendo de todos los participantes se van a ir seleccionando. Si no se repiten, se determina entre todos los participantes cuáles son las tres características más significativas para describir al alumno y son las que se van a escoger para pegar. Entonces, aquí observamos la figura número uno, que es un corazón, y cuya pregunta a responder es, ¿quién es y cómo es? Podemos observar en esta imagen una respuesta que se dio dentro de este mapa de comunicación y dice, Tony es un niño muy activo físicamente, muy rápido, con las manos. Aquí podemos ir observando la selección de esas respuestas, la clasificación de esas respuestas. Es decir, se va a ir realizando agrupaciones de las respuestas que se repiten o que se parecen para después hacer la selección de esos tres corazones que aportan la información más pertinente sobre quién es el alumno y cómo es. Y aquí podemos observar que esta figura se pega en la parte superior de la foto del alumno. Son tres corazones seleccionados con la información que describe quién es y cómo es el alumno. Y la segunda figura a responder, la segunda pregunta que se va a responder dentro de esta evaluación es la que se va a colocar en un círculo naranja que hace referencia a qué le gusta al alumno. Estos gustos pueden estar relacionados a objetos, a juguetes, a materiales, actividades que realiza en casa o que realiza en la escuela, a personas con las que les gusta interactuar, conversar, jugar, a alimentos, sobre qué sabores, texturas o algunas otras cosas por las que el estudiante muestra preferencia o agrado. Y aquí vamos a ir respondiendo en este círculo naranja, dentro del círculo, aquellas cosas, personas, actividades que nosotros observamos que a nuestro alumno le agrada. Y esto es muy importante porque a partir de esta figura, de esta información, nosotros vamos a ir ya elaborando el mapa. A partir del círculo naranja, que es la pregunta, ¿qué es lo que le agrada al estudiante? ¿Qué es lo que le agrada al alumno? Nosotros vamos a ir realizando este dibujo de las flechas. En este momento inicia la elaboración del mapa. Consiste en dibujar afuera o adentro de los círculos naranjas que le agrada o desagrada. Vamos a dibujar una flecha entrante y una flecha de salida. ¿Dónde dibujamos las flechas y dónde no? El corazón, la estrella y la nube no llevan flecha. El corazón es quién es y cómo es el alumno. La estrella son los sueños y la nube son los deseos. Pero estos no llevan flecha. Solo se van a responder y se van a seleccionar los tres que responden de manera pertinente a las preguntas sobre las características del alumno. Y se van a colocar en el mapa de comunicación. Los círculos naranjas y los pentágonos verdes sí llevan flechas. Los círculos es lo relacionado a lo que le agrada y el pentágono a lo que le desagrada al alumno. Estos sí llevan flecha. Entonces, es muy importante que a partir de esta figura, círculo naranja, nosotros ya tengamos el concepto de que iniciamos con el dibujo de las flechas, o sea, con la elaboración del mapa. Toda flecha que sale es lo que el alumno nos comunica, cómo nos comunica el alumno, es decir, la comunicación expresiva. Y toda flecha que entra es de qué forma nosotros nos comunicamos con este estudiante para darle la información. Es decir, la comunicación, es decir, la comunicación receptiva. Y también podemos colocar flechas partidas que indican el fin de la actividad. Cómo nos comunica el alumno que ya quiere que esa actividad concluya o cómo nosotros le comunicamos al alumno que esa actividad ya va a concluir. Y dentro de las flechas también tenemos que escribir información. Recordemos que se van a dibujar dos flechas, una de entrada y una de salida. Es decir, comunicación receptiva y comunicación expresiva. Pero también dentro de las flechas se va a colocar la forma comunicativa que usa el estudiante para comunicarse. Es decir, cómo me comunica el alumno. Por ejemplo, clave de movimiento corporal. Utiliza esta clave de movimiento corporal, los gestos. Y en la punta de la flecha vamos a escribir con qué función comunicativa. En la punta se escribe la función y dentro de la flecha se nota la forma comunicativa. Por ejemplo, dentro utiliza una clave de movimiento corporal y en la punta pondríamos una I de que nos informa a través de clave de movimiento corporal cuando algo le agrada o cuando algo le desagrada. En esta presentación, en esta imagen, podemos observar los círculos naranjas y las flechas donde dice que al alumno le gusta caminar. Podemos leer que al alumno le gusta caminar. La flecha de entrada, la flecha que está del lado izquierdo, derecho suyo, nos indica cómo recibe la información. La flecha de entrada nos indica que recibe esta información por medio del habla. Y en la punta hay una letra I, es decir, que se le informa al alumno cuando va a caminar. Y en la flecha de salida observamos que en el centro dice clave de movimiento. Y en la punta también tiene una letra I. Es decir, que el alumno nos informa con clave de movimiento que le agrada caminar. Si en vez de la letra I estuviera una S, significaría que el alumno nos solicita con clave de movimiento que quiere ir a caminar, porque la flecha se encuentra hacia afuera, es decir, del lado expresivo. La siguiente figura a integrar a los miembros que se encuentren participando en la evaluación es el pentágono PER. Aquí la pregunta a responder es qué cosas no le gustan al estudiante o qué cosas le temen. También esto está relacionado a los objetos, situaciones, ambientes, personas, alimentos, actividades que no le agradan. Y seguimos con el procedimiento de seleccionar las tres figuras y colocar las flechas de entrada y salida. Aquí podemos observar que al estudiante no le agrada que le agarren sus manos para trabajar. ¿Cómo recibe la información? La función por la cual se le habla al alumno es para la P, que es pedirle por medio del habla que nos proporcione sus manos. Y en la flecha de salida o en la comunicación expresiva podemos observar que el alumno nos informa con clave de movimiento que no le agrada. Esa clave puede ser a lo mejor que empuje la mano o que quite sus manos para comunicarnos que no le agrada que le agarren sus manos para trabajar. Aquí de nuevo observamos las tres figuras con las flechas de entrada y salida, es decir, con la comunicación receptiva y la comunicación expresiva. Y en este último pentágono observamos una flecha partida que al final nos da la indicación de que el alumno, la flecha está de ese lado, es decir, de manera expresiva, él nos comunica el fin de la actividad. Es decir, que el alumno informa, porque hay una I en la punta de la flecha, nos informa, dentro de la flecha dice clave de movimiento, nos informa con la forma de clave de movimiento que quiere que ese tiempo de espera se concluya. Al alumno no le gusta esperar mucho tiempo. Entonces, él nos informa a través de clave de movimiento que ya quiere que esa espera se concluya o termine. Aquí podemos observar otro ejemplo. No le gusta donde hay mucha gente. Entonces, el alumno nos informa a través de clave de movimiento que no le agrada donde hay mucha gente. Y la siguiente figura es la estrella y la pregunta a responder es sobre los deseos. ¿Cuáles son los deseos que tiene la familia o el contexto escolar sobre el alumno? Esos deseos están relacionados o pueden estar relacionados a la edad del alumno, a las características del alumno, a las expectativas de la familia, del trabajo, de la socialización, de la independencia, problemas de la familia, problemas de comunicación o posibilidades de comunicación. Es decir, ¿qué es lo que se espera para el futuro del alumno en esas distintas áreas? Son los deseos que la familia o los docentes pueden tener en relación a nuestro estudiante. Y podemos observar aquí, leemos que se mantenga atento por un poquito más de tiempo y en la estrella de la derecha, que se aprenda a cepillar solo. Podemos observar que son deseos que la familia tiene y que están relacionados a actividades de vida independiente o actividades escolares. Y la siguiente figura a pegar en este mapa de comunicación tiene como pregunta, ¿cuáles son los sueños? Esa es la última figura y la última pregunta a responder. Y también aquí se va a responder en función de las expectativas que pueden ser a mediano o a largo plazo. Por ejemplo, ¿qué esperan de los cuidados de en casa? ¿O qué esperan que el niño aprenda primero? ¿O qué esperan del alumno en diversas áreas y en diversas situaciones? Por ejemplo, aquí en esta nube podemos leer que la respuesta dice que pida lo que desee con alguna palabra oral. Ese es un sueño que una familia tiene en función a la comunicación de su hijo, que logre articular alguna palabra para pedir. Y aquí podemos observar el mapa ya concluido. Estas últimas figuras, la de la estrella y la nube, toda la información que se nos arroje de estas figuras, de estas preguntas, es muy importante porque nos va a permitir conocer los deseos, los sueños que tiene la familia sobre el estudiante. Y eso nos va a arrojar la información a tomar en cuenta para nuestro plan de intervención, ya que al considerar las expectativas de las familias, es más fácil que ellos se involucren. Aunque este trabajo implique pasos cortos o diversas acciones a realizar, es muy importante tomar en cuenta los anhelos y los sueños que la familia está esperando en relación a los aprendizajes de su hijo. En esta última presentación podemos ver el mapa ya concluido. Aquí observamos la foto del alumno al centro con todas las figuras ya pegadas, las respuestas escritas. Podemos observar los corazones en la parte superior de la fotografía del alumno. De un lado tenemos los círculos naranjas, que es lo que le agrada o le gusta al alumno. Del otro lado tenemos las figuras del pentágono verde, que es lo que le teme o no le agrada. Y también podemos observar que en estas figuras se encuentran las flechas, las flechas de entrada y salida que están relacionadas a la comunicación receptiva y a la comunicación expresiva. Y en la parte de abajo de la fotografía se observan las estrellas y las nubes, es decir, los sueños y los deseos, recordando que los corazones, la estrella y la nube no llevan flecha. Pero el círculo naranja y el pentágono verde es ahí donde nosotros vamos a colocar nuestras flechas de entrada a comunicación receptiva y de salida a comunicación expresiva. ¿Cómo se interpreta? A partir del análisis de los resultados, se determina qué nivel de comunicación, qué formas y qué funciones utiliza el alumno para recibir y para expresar la comunicación. Se debe realizar una conclusión escrita a partir de las flechas que se colocan en las figuras del círculo naranja y del pentágono, donde deben identificarse cuál es la forma más elevada que el alumno está utilizando, tanto para recibir la información como para expresar la información. ¿Y cuál es el nivel o la forma en que el alumno está utilizando en casa o en la escuela? O cómo yo, maestro, voy a comunicarme con el alumno de acuerdo al nivel y la forma comunicativa en la que mi alumno comprende la información. ¿Cómo se utilizan los resultados en la intervención? Ya identificadas las funciones y formas comunicativas que utiliza el alumno para recibir y para expresar la comunicación, se establecen las metas de trabajo en la planeación. Pues dependiendo del nivel de comunicación que se presente en el mapa, la intervención tendrá como objetivo avanzar en los siguientes niveles de comunicación o bien ampliar las formas y el vocabulario en el nivel que se encuentra, dependiendo mucho de las características del alumno. La determinación del nivel y la forma comunicativa es muy importante, ya que será la base para el diseño de las actividades que se van a realizar con el alumno. Es muy importante identificar cómo mi alumno comprende la información, qué es lo que mi alumno requiere para comprender lo que yo le estoy diciendo, la información que yo le estoy proporcionando. Estas formas deben ser utilizadas por todo el equipo interdisciplinario y nos permite también tomar decisiones y acuerdos sobre el tipo de material que se requiere o que se va a utilizar para comunicarnos con el alumno. También de las señales consistentes que debemos de utilizar tanto en casa y en la escuela para poder proporcionarle la información. Y es muy importante tomar en cuenta los sueños y deseos de la familia, ya que nos darán la pauta para identificar y establecer metas de trabajo con los padres de familia, por lo cual será importante incluir esta información en el plan de intervención. De esta manera podemos identificar y concluir que el mapa de comunicación nos sirve para conocer al alumno, para conocer las expectativas, sueños de la familia, pero también para poder ubicar a nuestro alumno en su comunicación receptiva, en la comunicación expresiva, qué funciones utiliza mi alumno, qué otras funciones puedo trabajar con mi alumno, de qué manera voy a presentarle la información, cómo él recibe y comprende esa información. Entonces queremos sugerirles que revisen los videos que se encuentran en la página de Educación Especial para poder tener estos conceptos y poder aplicarlos de una manera concreta y real en nuestro plan de intervención. Muchas gracias, agradezco el tiempo y la oportunidad de poder compartir todas estas experiencias y estos conocimientos. Al contrario, Miriam, gracias a ti. Mira, quisiera yo hacerte dos preguntas que me quedan en el transcurso de la exposición, por esto muy clara y muy interesante esta evaluación funcional. La primera es, en relación al informe que haría el docente de comunicación, ¿podrías más o menos explicarnos cómo sería un informe de esta prueba? Bien, recordemos que esta es una evaluación funcional, entonces nuestra propuesta o nuestro trabajo debe concluir precisamente en acciones cualitativas que nosotros observamos, ubicar las formas que el alumno utiliza, las más elevadas, desde la más elevada hasta las demás formas que lo utiliza, ubicar cuáles son las formas, cuáles son las funciones que el alumno utiliza de manera expresiva, e ir colocando de manera concreta acciones de cómo estas conductas pueden ir al siguiente nivel o cómo en este mismo nivel que está mi alumno, yo puedo trabajar diferentes formas comunicativas o diferente vocabulario. Y también es muy importante poner en esta misma descripción sobre la comunicación receptiva, es decir, que debe haber dos apartados donde nosotros podamos tener muy en claro cómo es la comunicación receptiva, cómo es la comunicación expresiva, qué es lo que mi alumno requiere para recibir la información, para comprender la información que yo le estoy dando, si requiere a lo mejor objetos, señas, si requiere a lo mejor pictogramas, si requiere a lo mejor algún gesto o algún movimiento corporal, y de manera la comunicación expresiva, cómo voy a llevar a mi alumno al siguiente nivel, cómo puedo hacer que este comportamiento comunicativo lo utilice en casa o lo utilice con otras personas. Entonces, debe ser un plan aplicable, observable, de manera concreta, sencilla, entendible para todos los participantes, porque recordemos que este plan de intervención se va a llevar a cabo tanto en la escuela como en la casa. Entonces, debe haber esa información pertinente, clara, concisa, que nos lleve a observar la comunicación receptiva, la conclusión de la comunicación receptiva y la conclusión de la comunicación expresiva, y siempre modelando a un siguiente nivel. Está apagado su micrófono. Gracias, Miriam. Otra pregunta. No sé si podrías darnos un ejemplo. Vamos a suponer que Tony, en el ejemplo que nos das, en alguno de sus figuras que mostraste, él aparece que en la comunicación expresiva usa la función de pedir. Y en la... Ajá, si podemos ver... Exacto. ¿En qué le gusta? Me parece que en qué le gusta. No, sí, ahí, ¿no? Ah, informa, por ejemplo. Informa e informa en la comunicación expresiva con clave de movimiento y objeto. Entonces, la función es informar y la forma que está utilizando es la clave de movimiento y objeto. A partir de este análisis que tú haces, y vamos a ver otra cosa que se repite, que es consistente. Vemos que utiliza informar e informar y que la clave de movimiento es consistente. Bien, ¿cuál podría ser una acción que el docente de comunicación podría trabajar con este alumno para poder, pues, desarrollar otras formas comunicativas y avanzar en cuanto a la comunicación? O bien, en consolidar algunas cuestiones que el alumno está utilizando. ¿Cuál podría ser un ejemplo de alguna acción del docente de comunicación? Bien, aquí observamos que nuestro alumno utiliza de manera consistente la clave de movimiento. Es decir, que es una forma muy consistente que él utiliza, ¿no? Y debemos de analizar cuáles son esos movimientos que nuestro alumno realiza para solicitar, para informar que le agrada caminar. Y podríamos trabajar acciones en las que nuestro alumno, a través de diferentes movimientos, él nos comunique que quiera caminar. O inclusive, si nuestro alumno tiene la posibilidad de a lo mejor presentarle una pelota o presentarle algún objeto que haga relación a que él va a salir a caminar o que va a tener la posibilidad de salir a caminar. Entonces, de esta manera podemos presentarle a lo mejor un símbolo o un nivel más alto en donde él, con una clave de movimiento, nos indique con una imagen o un objeto que quiere salir a caminar. Que nos informe que quiere salir a caminar. Es decir, nosotros ya observamos que él quiere ir a caminar y sabemos que lo hace a través de clave de movimiento. Pero podemos presentarle opciones de otro nivel para que él nos comunique lo que, nos informe lo que desea, pero en otro nivel. Y también propiciar, por ejemplo, ya observamos que nuestro alumno utiliza mucho la clave de movimiento, pero siempre en la misma función de informar. Entonces, podemos trabajar esos movimientos, pero desde otras funciones. Que no sea solo para informar, sino que sea también para rechazar, que sea para solicitar. Entonces, podemos trabajar en esa misma forma, pero ampliando las funciones comunicativas. Ok, gracias. Me queda muy claro, con el ejemplo que has, me queda muy claro cómo es complejizar la forma o diversificar la forma o mandar la forma a otras funciones. Gracias. Y ya creo que el último comentario que te haría es, me parece muy interesante cuando hablas de la interdisciplinaridad, cómo esta evaluación tiene que ser aplicada por todo el equipo y cómo en aquellas figuras de las que no salen ni entran en una flecha, como por ejemplo la de los sueños, los deseos, el cómo es, esa información le va a servir a todo el equipo, ¿no? Y le va a servir también a los propios padres de familia. Y también, por ejemplo, si está el psicólogo, si está el trabajador social, cómo de manera interdisciplinaria pueden planificar acciones para apoyar al alumno y a la familia. ¿Es correcto esto? Así es. Muchas de las veces al aplicar esta evaluación podemos escuchar los deseos de la familia. En una ocasión, un padre de familia comentaba que quería que su hija dejara el pañal. Entonces, a partir de eso, bueno, era un deseo de la familia, pero también a nosotros nos arrojó la información de que podemos trabajar entonces ya en el control de esfínter, ¿no? Involucraron la rutina de la alumna, esos tiempos de llevarla al baño. Entonces, vemos cómo esa información o ese deseo puede convertirse en acciones concretas a trabajar en el contexto escolar. Y cuando tomamos en cuenta los deseos o los sueños de la familia, siempre la familia se siente parte de, y de esta manera logramos que se involucren más. Entonces, esta información no es solo para el área de comunicación, no es para la maestra de comunicación, sino que se permea a todas las diversas áreas. En la psicología, en el docente o el rehabilitador, porque a lo mejor un deseo es que el alumno, no sé, mueva la mano o extienda la mano para tocar algún objeto. Entonces, a partir de esos deseos, nosotros podemos irlos aterrizando a acciones concretas de trabajo. Muchas gracias, Miriam. Creo que ya fue muy clara y muy amplia la información que nos has dado. Y los ejemplos que nos das al final, muy ilustrativos, pues para comenzar a identificar qué alumnos son candidatos para esta evaluación funcional. Les agradecemos a todos su asistencia. Miriam, nuevamente, muchas gracias. Y recuerden que juntos trabajamos por la inclusión. Gracias. Gracias.